Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme a Me dijo que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Quién te va, mija? ¿Y por la WP, viejo? Así nomás copa, Pedro, oscuro y la van armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Ay, ale gusto Y a mí me gusta Y a mí me gusta A mí me gusta Que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me digan poesía Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que está interesante Que sea un buen amigo pero no es un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con 21 Yo estoy puesto pa' toda tu locura Que tú quieres un viejo tan segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que él no dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía no hebo de paquete Pero si te gustan un sopa con otro gente A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que de la talla A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 linda su amiga y amaba salió de rumba nada le importó porque su novio ella le engañaba como si nada ella se preparó se puso linda su amiga y amaba salió de rumba nada le importó porque su novio ella le engañaba como si nada sale olvidar la pena y el sufrimiento el novio la hizo llorar mató su sentimiento prometió palabras que se fueron con el viento ahora ella le dice lo lamento lo siento hoy ella hace lo que quiera se monta en su nave a quemar la carretera le metí al baile por la música buena dale champaña y se prenden candelas a mi nena hoy ella hace lo que quiera se monta en su nave a quemar la carretera le metí al baile por la música buena dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena ya se preparó se puso linda su amiga y amaba salió de rumba nada le importó porque su novio ella le engañaba como si nada ella se preparó se puso linda su amiga y amaba salió de rumba nada le importó Porque su nombre ya le engañaba, como si nada Se popo se perdió esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacer la demás lucir ridícula Un hermoso cuerpo, yo te lo aseguro que con ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champán y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champán y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Uo, baby, Ozuna, Chris Getty, Odisea, por el álbum Gabi Music, High Music, High Flow High Music, High Flow Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios Dile que volví por ti Yeah, 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 yeah Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomaría, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que en mí siempre que tú piensas Que cuando él termine, cuando tu pena comienza Yeah, 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 yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque va el beat, va el beat Pa' sártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía pa' en ti Solo te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de los polvos conmigo la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' acercarla No quiero otra, tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Que cuente las horas Que es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria, yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví por ti? Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Porque volví, mami, por ti Lo haces con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides te enseñar un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Te toco a ti, Romeo Dile Aventura Todo mío, todo mío, baby Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Todo mío, todo mío, baby Vamos a hacerlo otra vez Bad Bunny, 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 Bad Bunny Gracias.